Tal vez en la distancia, con un amor sincero, pero no estés confiada corazón, tarde o temprano llorarás. Existen tantas cosas, en contra de un cariño, la vida es como un niño, juega por capricho, nuestro gran dolor. Tú nunca te arrepientas, y quiere lo aunque sufra. Amor es tu destino, algo Dios te puso, por nombre corazón. Existen tantas cosas, en contra de un cariño, la vida es como un niño, juega por capricho, nuestro gran dolor. Amor, tú nunca te arrepientas, y quiere lo aunque sufra. Amor es tu destino, algo Dios te puso, por nombre corazón. Amor, tú nunca te arrepientas, y quiere lo aunque sufra. Amor. Amor.